Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El equipo de James Rodríguez, el Alrayan, cae por goleada 3 goles por celo ante el local, el Alduahil. Así es, mal debut de James Rodríguez. Oscura tarde para James en Qatar que pierde por goleada 3 goles por cero. Esto dice la prensa europea acerca del debut del colombiano que, por cierto, salió sustituido al minuto 88 y arrancó de titular. Por su parte, algunos diarios como este de Dagwil Ciali ha dicho lo siguiente. La afición colombiana salió a ver a James Rodríguez debutar con el Alrayan. Ahí está la presencia colombiana en las gradas. Por supuesto, antes del compromiso desde España, el diario Marca publicó esto. Tic-tac, tic-tac. La carrera de James Rodríguez ya tiene fecha de caducidad. ¿Qué tal este post del diario Marca? Tiene fecha de caducidad, es decir, le están diciendo a James Rodríguez, es jugador. ¿Estás de acuerdo? Aquí en Colombia, Guinness Sport publicó duro diario o duro post a James Rodríguez. Con amargo debut, Alrayan fue goleado en el primer partido de James Rodríguez. Por su parte, ESPN publicó lo siguiente. Perdió el equipo de James Rodríguez. El colombiano debutó con el Alrayan en la derrota 3-0 frente al Alduail. En la fecha 6 de la Liga de Qatar, los goles del partido fueron de Edmilson Jr., Almoés y Olunga. ¿Qué tal esos nombres? Y bueno amigos, muy poca información debido a la lejanía y la poca transmisión de los partidos de James Rodríguez. Algunos detalles tenemos y por ejemplo, juez central nos ha dicho, hoy debutó James con el Alrayan en el estadio y había menos de 800 personas. Su equipo perdió 3-0 contra el segundo de la tabla y quedó a tan solo dos puntos del descenso. Increíble lo del equipo de James a dos puntos del descenso. De seis partidos al Alrayan solo gana uno. Increíble. Ojalá James Rodríguez despegue con su equipo. Y pues bueno, críticas a James Rodríguez por la Liga de Qatar. Mi gente, like, comenta, suscríbete y pues nada, no sé qué opinas acerca del rendimiento de James en Qatar. Nos vemos. Chao, chao. Chau.